Hey, muy buenas a todos de youtube, salud y amor que se ve como pueden ver, chicos nos encontramos de regreso al canal y estamos jugando un poquitito aquí de, esto es bueno, aparentemente si, estamos jugando un poquitito aquí del arsenal, viendo que tal, bien 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 bien, estamos en escopetas parece, Ok Corre Nada por ahí Muerto Muerto ahí Muerto ahí, tú también Uff, bueno, no nos fue tan mal No nos fue tan mal en el momento Por lo que veo La idea de este video es para hablar un poquito Acerca De, disculpe que me quede callado Pero es que Es la primera partida que juego en un tiempito Y Pues no te voy a mentir Que se nota que hace tiempo que no juego Porque madre mía que malo estoy Pero nada chicos, lo que quería comentarles Es cosa sencilla Estamos de vuelta en el canal Estoy grabando en la PC No En la laptop En la portátil Porque la Mi laptop está dañada Perdón, mi port Me cago en No sé hablar Me disculpan que es que no sé hablar Eh Uh Que tiro Mi PC Está dañada Y estoy jugando todo en la laptop Así que no voy a poder Obviamente Traer aquí Algo que sea ¿Muerto? 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 Yo juraría que la había dado Pero bueno No está mal Eh Así que vamos a tener que jugar todo aquí En la laptop Quizás no es la mejor idea Quizás no es Algo que sea Súper Bueno Pero Por el momento tengo que hacerlo Por el simple hecho Pues de que quiero Pues de que quiero poder Eh Traer contenido al canal Y ya me estoy cansando De no poder hacerlo De no poder traer contenido Así que Lo que decidí Dije Pues ¿Sabes qué? Pues ¿Sabes qué? No No Compañero 21 Ahí está Asistencia ¿No lo maté? Bueno No pasa nada Así que Ahí llegó El dragón No puede faltar Oh Esto no es una Yo pensé que esto Era una SNG Este es el Granada y launcher Este es el Lanzamisiles Este No mata a nadie No me dieron Con el Franco Ok Tengo un disparo Muerto Muerto Me maté yo mismo Así que no me contó Perfecto ¿Me contó? Sí me contó Cambiemos de arma Bien 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 No está mal Por lo menos ¿Te mueres o qué? Tenía uno Por la espalda Tenía el dragoncito Dios mío Pero deme un Segundo ¿No? Deme un Un poquito de paz Y tranquilidad ¿No? Por favor Deme un Segundito Qué malo soy Tengo que subirle La sensitividad Pero es la primera partida Que juego El resto de tarde Ya alguien Se sacó ¿En serio Se sacó el cuchillo ya? Madre mía Loco ¿What? El inmortal Loco No te mueras No te mueras nunca Ahí me dieron Ahí lo hice Con resistencia Muerto Perdí Bueno No está mal Quedamos segundo Y todavía tenemos Bastante tiempito Para jugar Y bastante tiempito Para hablar Así que nada Lo que les quiero comentar Chicos Es que estamos de vuelta Estamos intentando subir todo Y va a ser un vlog Para este día Aún no me decido A lo mejor elimino todo esto Y nunca lo escuchan Pero Vamos a ver Qué tal sale La partida Porque como vamos Estamos jugando muy Muy bien Pues Vamos a poner Randomizar Y vamos a poner Dos equipos Porque es el más que me gusta Y vamos a jugar Un poquito más Sí Porque lo estoy pasando muy bien Estoy pasándolo divertido En el día de ayer Estuvimos jugando Phantom Forces Y grabó una partida Estuvo muy Muy graciosa Y muy buena Y lo subimos en estreno Este video probablemente No lo vean en estreno Vamos a jugar lo normal Vamos a jugar Dos Tres partidas Es free for all Ok Este es free for all Es decir Son diferentes armas Cada vez que Cada vez que mueres Cada vez que mueres Coges un arma Diferente Por lo que veo ¿Te mueres o qué? Lol En serio Dragón No puede faltar El dragón No Por favor Sí, mátame Porque Le hice 600 Te daña el dragón Tres 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 Uff Muerto Muerto, esta es mi arma favorita Definitivamente Muerto Wuuu Wuuu Corre Corre ¿Quién es ese men? El Dragoncio Y tengo una traga, tenía una traga tetorita, pero quería intentar correr por mi vida Me acabo de suicidar, no lo diga muy fuerte ¿Dónde vas, loca? Ah, que todo el mundo me quiere disparar, ¿no? No, no, si, no, si ya veo ¿Y cuándo? ¿Y cuánto es el máximo aquí de nivel? Esto sí que no lo sé Me gusta, me gusta Veo que me han metido cosas diferentes ¿Qué te me dieron? A lo mejor la escopeta esta está un poco rota No le puedo mentir, pero me parece que la escopeta esta está un poco... Un poco rota Muerte Me mató el dragón, men, en serio Me mató el dragón Bueno, vamos a cuarenta Vamos a cuarenta Estamos segundo nivel otra vez Eres malo, compa Ese es el dragón, eres malo, me tira dos en la frente y me mata Y ganó el dragón con cincuenta y uno Y ganó el dragón con cincuenta y uno No me extraña, porque el dragón Este es el juego de él, aquí es que él vive Él no sale de aquí nunca Así que, nada, yo creo que lo vamos a hacer por aquí Dos partiditas, solamente para calentar un poquito A ver cómo se ve Estoy editando ahora los videos con Premiere, chicos Así que, no sé Qué tal se verá Si alguno tiene algún consejo O tiene alguna recomendación de algún juego de Roblox Roblox, Minecraft, lo que quiera que juegue Dejenlo en los comentarios, por favor Eso me va a ayudar un montoncito Me habían dicho que, supuestamente, hay algo de Navidad Esto es El evento termina Colecciona Entrando cada día Me dan un Algunas cosas Bueno, no lo sé Así que nada, chicos Espero les haya gustado el video de hoy Ya saben que si les gustó, le pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video, chicos Adiós Adiós Chorar P荒ar Qu Qu Re Gracias por ver el video.